Dios les bendiga a todos mis hermanos, mi nombre es Benigno Méndez Aguilar Soy del Estado de México, de México Y algo que yo pude haber notado en todos estos síntomas de opresión Pues es que realmente, al ver todos estos puntos Me doy cuenta que el pueblo de Dios realmente está muy oprimido Todos los síntomas que ahí están Yo me pude dar cuenta de que cuando uno platica con otras personas Y uno ve sus actitudes, sus reacciones Y uno se da cuenta, por ejemplo, el rechazo a los líderes El rechazo a la autoridad, a nuestras autoridades El no tener deseos de leer la Biblia El no tener deseos de orar El temor, todos estos síntomas Realmente se da uno cuenta que el pueblo de Dios realmente vive muy oprimido Gracias a Dios que nos está abriendo este grupo de entrenamiento Para poder entender y darnos cuenta que realmente Si hace falta verdadera liberación en todo el pueblo de Dios Porque tendríamos que ser el pueblo más feliz Por lo que sabemos, por lo que conocemos Por lo que Dios nos ha dado el regalo de la salvación Y realmente nos damos cuenta pues que somos Aparente, pareciera que somos el pueblo más oprimido En realidad es necesario la liberación Gracias a Dios por este grupo Y ahora ya con toda esta lista de síntomas Tenemos un panorama más amplio aún Para poder ver y poder ayudar a los demás Muchas gracias y bendiciones a todo el grupo